Estadística y altura de Excel, datos de inferencia estadística, problema de práctica de Excel. Prepárate, respira hondo y aguanta durante 10 segundos con ganas de disfrutar de un XL suave y relajante. Aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro de trabajo, está bien porque, básicamente, construya esto a partir de una hoja de trabajo en blanco. Así que podrías abrir una hoja de trabajo en blanco. Pero si tiene acceso a este libro de trabajo tres pestañas más abajo del ejemplo, practique un ejemplo en blanco y la práctica clave de la respuesta esencial tenga celdas preformateadas. Por lo tanto, puede concentrarse en el corazón del problema de práctica, la pestaña en blanco, solo tener los datos para que podamos practicar el formato de las celdas en Excel a medida que trabajamos en el problema de práctica. Vayamos a la pestaña de ejemplo para ver hacia dónde nos dirigimos. Teniendo en cuenta que tenemos los datos en el lado izquierdo relacionados con el conjunto de datos de alturas y pulgadas bastante largo con el que trabajaremos, estamos imaginando que esta es la población completa de nuestros datos, tomaremos algunas estadísticas como el promedio y la mediana, haremos un histograma de todo el conjunto de datos. Y luego tomaremos muestras de ese conjunto de datos. Así que ya sabemos la respuesta de toda la población que estamos viendo. Y ahora queremos pensar en qué tan cerca estarán las muestras para poder hacer una inferencia sobre cuáles son los números reales en el conjunto de datos. Muy bien, entremos en materia. Vamos a ir a la pestaña en blanco, teniendo en cuenta que si no tiene algunos de los conjuntos de datos, puede intentar extraer conjuntos de datos para practicar desde KaggleKGGLE.com. Es un buen recurso, en mi opinión. Así que tenemos nuestra información en el lado izquierdo. Primero ordenemos toda nuestra hoja de trabajo, que no es lo que hago normalmente, cada vez que observo que el conjunto de datos básicamente tiene varios decimales. Así que tenemos una pregunta de cuántos decimales, si queremos tomar los datos como referenciamos a nosotros mismos, voy a desplazarme un poco. Y luego voy a seleccionar toda la hoja, colocando mi cursor en el triángulo, haciendo clic derecho en la hoja, y vamos a formatear las celdas a las que suelo ir a moneda, números negativos, entre paréntesis, y el signo rojo del dólar gonzo. Y mantendré los dos decimales, lo que en realidad reducirá la cantidad de decimales. Recuerde que los conjuntos de datos son un poco más largos que dos. Pero creo que eso nos va a servir para los decimales. Ahí lo tenemos. También estoy antes de desresaltar. Yendo al grupo fuente de la pestaña de inicio, pongamos todo en negrita también. Muy bien, lo siguiente que quiero hacer es poner esto en una tabla. Pero también quiero ser capaz de mezclar aleatoriamente este conjunto de datos. Así que recuerde, el objetivo aquí es pensar en esto como el conjunto completo de datos. Y luego vamos a imaginar que vamos a tomar muestras de eso. Así que primero vamos a tener una idea de todo el conjunto de datos en sí. Así que voy a poner una tabla en esto, vaya a la pestaña inicio, lo siento, a la pestaña insertar, y luego al grupo de tablas. Hagamos una mesa con eso. Así que eso debería seleccionar todo el conjunto de datos porque no faltan celdas aquí. Este es un conjunto de datos bastante extenso, un montón de números. Si aquí, si voy al fondo de esto, hemos bajado a, us, saben, 25.000 números en él. Así que, ¿qué es eso, verdad? Es un sí, así que sigamos adelante y digamos. Bien, ahora que tenemos una tabla dentro de ella, podría ordenar los datos, puedo verlos de menor a mayor, o de mayor a menor en pulgadas. Así que si quieres convertir esto claramente a pies, entonces tendrías que hacer una conversión dividida por 12, y así sucesivamente, para llegar a los pies. Pero la idea general es que ahí está. Ahora, si imagino esto como mi conjunto completo de datos, entonces usaría nuestros cálculos que vimos antes de poder hacer un histograma de esto, y puedo hacer mis cálculos del promedio y la mediana, y así sucesivamente. Primero vamos a hacer una B delgada aquí, voy a poner mi cursor en B y ponerla en el medio y hacerla delgada. Y hagamos nuestros cálculos estadísticos normales. Tomemos el promedio o la media. Y puedo usar mi función promedio para hacer que sea igual a los corchetes promedio. Y voy a poner el cursor en el menú despegable y seleccionar todos los datos. Boom, por cierto, es posible que quiera hacer esto un poco más delgado. Y fíjate que es posible que quiera envolver el texto en la parte superior. Así que la pestaña inicio, la alineación, el ajuste del texto, y luego tal vez pondré un espacio, hago doble clic aquí, pongo un espacio para que ponga el espacio allí, es posible que quiera centrarlo. Alineación y centro de la pestaña inicio. Bien, ahí está el promedio, entonces podríamos tomar algo. Entonces, al igual que la mediana, usando mi función mediana de confianza que hemos visto en el pasado, voy a hacer esto bastante rápido, la n. Haciendo doble clic en esto y seleccionando todo el conjunto de datos que está eligiendo el que está en el medio, es posible que queramos el máximo. Hagámoslo igual al máximo, estos son mi estándar, dame el valor más alto. Y luego es posible que queramos que el valor mínimo me dé el valor inferior igual al mínimo, también podemos tomar los cuartiles. Pero me detendré aquí, ahí está el valor mínimo. Muy bien, voy a hacer esto azul y bordeado, que es mi tipo típico de formato para las áreas de entrada de datos. Grupo de fuentes de la pestaña inicio desplegable en el cubo, si no tiene este azul, encuentro que al ir a más colores, puede usar un azul diferente por cierto. Pero me gusta usar este azul allí mismo. Tan bonito, agradable azul. Y luego voy a poner algunos corchetes alrededor de la pestaña inicio, los bordes desplegables del grupo de fuentes, queremos todos los bordes. Así que ahí están nuestras fronteras. Ahora podemos tomar esto e ingresar un histograma a partir de él, seleccionando todo el conjunto de datos, y vamos a ir a insertar, y luego gráficos y desplegable en el histograma. Ahora, solo voy a insertar el histograma, boom, y lo hace por nosotros. Y obtenemos este bonito histograma en forma de campana. Ahora, cuando estamos mirando diferentes conjuntos de datos, no siempre vamos a obtener, ya sabes, una forma que se vea como esta, pero ciertos conjuntos de datos, muchos conjuntos de datos lo harán. Así que cuando hablamos de cosas naturales, a menudo, y estamos tratando de medir el punto medio, y que tan dispersas están las cosas de él, como la altura, como el peso, y ese tipo de cosas, que a menudo obtenemos como una distribución como esta y conducirá y luego entraremos en recuerda que si veo una distribución en la que puedo pensar, sabes, una curva relacionada con ella, que podría ser útil. Si se me ocurre una función de la curva, entonces tienes un cálculo matemático de la misma. Hablaremos de eso más adelante. Pero por ahora, la idea, todo lo que queremos hacer es tener la idea, bueno, esta es toda la población, nos imaginamos que esta es toda la población. Así que ahora imaginemos que a partir de esta población de datos, de toda esta población, tomamos muestras de ella, imaginemos que no pudiéramos obtener toda la población, sino que sólo pudiéramos obtener muestras y ver qué tan cerca nos acercarán esas muestras al número real. Ahora, claramente, en la vida real, no tendríamos a toda la población, no sabríamos el número real. Ese es el punto. Pero, obviamente, si podemos probar una situación en la que conocemos el número real, estos son los números reales de toda la población. Y luego podemos hacer nuestras pruebas de inferencia, tomar una muestra, y luego ver qué tan cerca nos acerca al promedio. Luego estamos probando el proceso que posiblemente podamos usar en otras situaciones en las que no sepamos la respuesta a toda la población. Pero podemos usar nuestras herramientas estadísticas para tratar de tener una idea de dónde podría estar el medio y qué tan seguros podríamos estar de él. Muy bien, lo que voy a hacer entonces es poder mezclar estos datos para poder obtener una muestra aleatoria. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo obtenemos una muestra aleatoria? Ahora, en la práctica, por supuesto, ¿se puede elegir de alguna manera al azar la población de personas que tienen sus propios problemas en la vida real? Porque tenemos que averiguar cómo vamos a hacer eso exactamente. Si solo estás trabajando con los números, estadísticamente, entonces la pregunta es, bueno, aquí está mi población, ¿cómo puedo obtener una muestra aleatoria de esto? Ahora, tenemos ese generador de números aleatorios que podríamos usar. Así que lo que voy a hacer es copiar todo esto. Y voy a poner eso aquí, y lo voy a pegar solo 123, es decir, solo los valores. Así que tengo todos los valores, se han ordenado, pero todos los valores están ahí. Y luego voy a poner al lado mi aleatorio. Generador de números aleatorios, lo llamaré RAND. Y luego voy a crear mis números aleatorios aquí. Así que puedo hacer un generador de números aleatorios simplemente diciendo que es igual a RAND. Así que hay un número aleatorio. Y solo voy a presionar Enter, y por lo general lo pongo como un decimal. Si voy a la pestaña Inicio, Números y sumo los decimales. Es un número decimal muy largo. Y luego puedo rellenar esto hasta el final para que coincida con los datos de altura. Así que tengo un número aleatorio. Si hago doble clic en el controlador de relleno, déjame hacerlo de nuevo. Control Z. Podría poner el cursor aquí y arrastrarlo hacia abajo. Pero la forma más fácil de bajarlo es porque está justo al lado de los demás. El objetivo principal es colocar el cursor en ese pequeño controlador de relleno allí mismo y luego hacer doble clic en él. Y eso debería llevarlo hasta eso, hasta el punto más bajo de estos números. Así que voy a entrar en una tabla alrededor de esto para conectar estas dos cosas. Vea la pestaña de inserción en la parte superior. Y vamos a ir a las tablas, y voy a insertar una tabla. Así que ahora debería seleccionar toda la tabla, porque debido a que no hay celdas vacías, así que espero que lo recoja todo, pude ver que el punto final está en ese 2501. Así que voy a decir, está bien, ahí está, haré este que duplicaré, haré esto un poco más pequeño de nuevo. Arrastrando eso, voy a envolver el texto en estas celdas de encabezado, pestaña inicio, pestaña inicio, alineación, envolviendo el texto, voy a centrarlas. Y ahí lo tenemos. Así que ahora están conectados entre sí. Así que ahora, si quiero una selección aleatoria, puedo ordenar por los números aleatorios. Todos estos son números aleatorios. Así que cada vez que hago clic en ellos, se vuelven a barajar. Entonces, si ordeno por los números aleatorios, nos dará una clasificación aleatoria de los números de la derecha. Ahora, el problema aquí, por supuesto, es que cada vez que hago algo, se baraja de nuevo. Así que lo que voy a tener que hacer es obtener un número aleatorio estático aquí. Así que ahora puedo simplemente copiarlos, puedo tomar estos dos, y puedo. Ese es mi generador de números aleatorios. Y ahora puedo pegarlos aquí mismo. Sin embargo, voy a pegar los 123, haciendo clic derecho, pegando 123. Debido a que no lo hago, no quiero que aparezca la función aleatoria real. Y luego, si quiero incluir el formato, podría hacer clic con el botón derecho e insertar el formato también. Pero lo que preferiría hacer es hacer otra tabla con ella, podría ponerle el formato así. Y entonces lo tengo, lo tengo bonito y formateado. Pero realmente no necesito ese segundo paso, porque voy a agregar la tabla. Así que voy a hacer clic en él, ir a insertar, tablas y vuelva a agregar la tabla. Y así boom. Así que ahora tenemos un generador de números aleatorios, que no va a barajar todo el tiempo, en realidad es un número muy largo, puedo ordenar por los números aleatorios. Y eso debería darnos una especie de selección aleatoria de los números de la derecha. Y puedo seleccionar la cantidad de muestra que quiero eligiendo la longitud de la muestra que quiero ver. Comencemos con una muestra simple de 10. Más adelante, entraremos en conceptos de qué tan grande debe ser la muestra para proporcionar un cierto nivel de confianza. Pero por ahora, vamos a tener la idea de elegir la muestra aleatoria y usar nuestras herramientas en Excel para simular esas muestras aleatorias. Así que hemos barajado los elementos, vamos a decir que si elijo los primeros 10. Ahora, esa va a ser nuestra muestra aleatoria. Actualmente estamos en la fila número 2, así que puedo pasar de la 2 a la 11. Y serán 10 artículos. Así que voy a poner el cursor en P para seleccionar hasta P11. Haga clic con el botón derecho y copie o puede decir CTRL-C. Haga clic con el botón derecho y copie. Voy a poner eso en S2 aquí. Haga clic con el botón derecho. Y no los voy a pegar normalmente porque no quiero el formato en lugar de pegar 123 y luego lo etiquetaré. Tal vez muestra en la parte superior. Así que ahora, si solo miro estos números, y para ver si son representativos o no, recuerden que los números reales estaban aquí. Así que ahí está el promedio, la media, la mediana, si represento esos datos abajo, solo para que podamos verlos uno al lado del otro, los pondré aquí abajo en algún lugar como 17. 7, solo voy a decir que es igual a, voy a desplazarme hacia la izquierda para encontrar esa tabla. Y voy a recrear esa tabla, voy a poner el cursor en el promedio, Enter. Y ahora voy a poner mi cursor en esta celda y copiarla a la derecha y debería tirar de la referencia relativa a la derecha. Así que ahí está el promedio, y luego lo voy a copiar. Y debería darnos los números relativos. Así que aquí está ese punto medio al que solemos referirnos en el promedio 6799. Los números que recogimos fueron 68. Al igual que puedes tomar la diferencia entre los dos, podría decir que el promedio es ese. Así que la diferencia, así que el promedio. Así que la diferencia de diferencias, o la animación, va a ser igual a esto menos esto, ¿verdad? Y el promedio es el mismo hasta el final. Así que puedo copiar eso hasta el final. Así que ahí está mi promedio. Y cada punto en el promedio, diferente, hay una diferencia en cada punto del promedio, fíjense que algunos se han acabado. Y algunos están por debajo, eso es más o menos lo que esperaríamos si hiciéramos sólo una muestra aleatoria en los promedios. Y la tendencia, por supuesto, la idea sería que empecemos a ir hacia el centro haciendo las muestras aleatorias de ellos, ¿verdad? Y si yo tomo el promedio de todos los unos, tomamos el promedio de la muestra, puedo decir, este va a ser el promedio de los 10 que sacamos. Y obtenemos algo, obtenemos el 6801, que, ya sabes, está bastante cerca, en este caso, del promedio. Ahora, fíjense, 10 de toda esta población es un número bastante pequeño, ya saben. Así que podríamos, podríamos correr números más grandes menos. Y queremos hacer esto por un par de razones diferentes. Obviamente, una muestra más grande podría darnos más confianza, de la que hablaremos más técnicamente más adelante. Pero también, sólo queremos practicar cómo podemos usar nuestras herramientas estadísticas en Excel para decir, bueno, ¿qué pasaría si quisiera simular la idea que ejecuté, que ejecuté 1010 pruebas de... 10 pruebas de 100. Así que ahora podemos subir, podemos subirlo mucho. ¿Cómo puedo hacer eso fácilmente en Excel? Hay diferentes técnicas, voy a hacer este un poco más delgado, voy a hacer este más delgado. Voy a poner mi formato de formato seleccionando todo esto e ir a la pestaña Inicio, bordes del grupo de fuentes, los haré azules, eso es lo normal. Y haré lo mismo hacia abajo, tiraré de estos, los resaltaré y los cortaré, haré clic derecho y cortaré en lugar de copiar, y luego haré clic derecho y pegaré que simplemente los mueva hacia la derecha. Para poder ver la media o la media. Y luego la pestaña Inicio, el grupo de fuentes, los corchetes y el azul en eso. Muy bien, así que vamos a hacer también un bi delgado. Así que una técnica que podría usar, podría decir, bueno, déjame copiar todo lo que tiene mi generador aleatorio aquí. Y luego lo copiaré más de 10 veces. Y luego generaré aleatoriamente 10 conjuntos de números. Y luego voy a pasar y voy a recoger y voy a cortar como los números adicionales. Así que déjame mostrarte lo que quiero decir. A lo que estoy tratando de llegar es a hacer 100, lo siento, hacer 10 pruebas de 100. Así que puedo tomar esto como mi generador aleatorio de toda la población. Déjame copiar esos dos, voy a copiar de L a M. Y luego, simplemente haga clic con el botón derecho y copie. Y luego digo que voy a pegarlo como están 10 veces. Así que voy a poner el cursor en W, haga clic con el botón derecho y pegue. Espere un segundo, copie de nuevo, déjame hacerlo de nuevo. Copie estos dos, y luego coloque el cursor con el botón derecho del ratón y pegue solo el pegado normal. Y luego voy a hacer eso 10 veces hay uno, lo voy a hacer en C, control V, o pegar, hay dos aquí, control V o pegar. Voy a usar los clics para controlar V3, control V4, control V5, control V6, control V7, control V8, control V9, y control V10. Así que ahora tenemos nuestros datos. Así que ahora lo que voy a hacer es hacer que todos los puntos centrales sean más pequeños. Así que tengo estas ventas no adyacentes. Así que solo estamos practicando usando Excel aquí. Voy a poner el cursor en por qué mantener presionado control. Pon el cursor en una B, suelta el control cuando te mueves, por lo general, pero mantengo presionado el control. Por lo tanto, puedo seleccionar estas columnas no adyacentes o no adyacentes una al lado de la otra. Así que seleccionaré este, manteniendo presionado el control, este manteniendo presionado el control, manteniendo presionado el control. Ahora, fíjense que me equivoqué, porque si hago eso, no va a funcionar porque ahora tengo esta celda aquí. Entonces, si trato de manipular esta columna, es posible que no todos manipulen juntos. Así que tuve que hacerlo de nuevo. Voy a decir que está bien, me equivoqué. ¿Por qué mantener presionado, controlar, mantener presionado control? Voy a seleccionar todos estos del medio. Boom, boom, boom. Y luego boom, boom, boom. Y ahora, cuando los hago flacos, todos deben volverse el mismo flaco, queremos que sean el mismo flaco. Muy bien, ahí tenemos todos nuestros números aleatorios. Ahora bien, debido a que estos números aleatorios generados, cada vez, puedo ordenar por los números aleatorios para que 65 cambie. Si voy de, ya sabes, de la A a la Z, así que voy a ordenar al azar todos estos de la A a la Z. Y deberían ordenarse al azar. Así que hago esto 10 veces. Así que creo que estoy en esto. Cualquiera que tenga ese 65 arriba. Así que ahí está ese cambiado. Esto, creo que cambié este. Así que ordena al azar, cada uno. Así que estoy en una clasificación aleatoria, ordenada aleatoriamente y ordenada aleatoriamente. Bien, ahora lo que quiero hacer es copiar solo los resultados. Y luego los pegaré en una tabla. Así que tendré mis 10 columnas de resultados. Así que voy a decir, muy bien, voy a poner el cursor en la X del resultado, voy a mantener presionado control, seleccionar los resultados, mantener presionado control, soltar el control mientras me muevo hacia la derecha. Así que puedo mantener presionada la tecla control de nuevo y seleccionar todas las columnas, soltando el control. Manteniendo presionada la tecla control de nuevo y, a continuación, control, se o haga clic con el botón derecho y copie. Así que ahora que he copiado, aunque no estén todos uno al lado del otro, cuando los pegue, estarán todos uno al lado del otro. Así que voy a ponerlos en AYB2, haga clic derecho y pegue. Y entonces realmente no necesito el formato de tabla. Así que voy a pegar 123. 21 a 45. Y ahí y ahí lo tenemos. Así que ahora tenemos todos nuestros datos. Y podría llamar a esto, ya sabes, muestra, esta será la muestra 1, pestaña, sello 2, y luego Excel podrá leer eso a pesar de que tengo una etiqueta frente a ella. Así que selecciono esas dos celdas, pongo el cursor en el controlador de relleno, lo arrastro hacia la derecha. Y ahora Excel puede verlos, voy a hacer de esto un encabezado. Voy a ir a la pestaña Inicio, al menú desplegable Grupo de fuentes en el cubo. Y suelo hacerlos encabezados en blanco y negro, negro. Y luego las etiquetas se vuelven blancas si no inserto una tabla, y luego voy a ir al centrado justo ahí. Así que ahí lo tenemos. Y luego, con estos datos, lo que quiero es que baje a 100. Así que hagamos un recuento aquí. Y voy a contar esto, hagamos esto negro, blanco y centrado. Y diré que esto simplemente va a ser 1, 2, y así sucesivamente. Lo seleccionaré para poner el cursor en el controlador de relleno y lo arrastraré hacia abajo. Y pueden ver que está prediciendo el próximo número hasta 100. Así que lo reduciremos a 100. Así que ahí lo tenemos. Y luego, todo lo que va más allá de eso, quiero eliminar los datos, porque solo queríamos una muestra aleatoria de 100. Así que voy a copiar, voy a mantener presionada la tecla control, estoy presionando mayús, y seleccionando estos, puedes hacerlo de esta manera. O puede usar el teclado y mantener presionada la tecla mayús, y luego voy a seleccionar control shift, flecha hacia abajo. Y eso me lleva directamente al número inferior. Y luego simplemente quiero eliminar todas esas cosas. Así que ahora tenemos básicamente una muestra aleatoria de nuestra población, ¿verdad? Así que esta es solo una parte de cómo podemos practicar con estas cosas en Excel. Y luego, si selecciono todos estos datos, vamos a formatearlos como normalmente lo hago con él, el azul. Así que seleccionemos esta cosa. Y vamos a la pestaña insertar, en la pestaña inicio, quiero decir, bordes de fuente, y lo haré azul. Muy bien, y luego lo haremos y luego haremos lo que podamos, podemos tomar nuestro promedio de todos ellos. Y puedo tomar para poder ver cada una de estas muestras, y ver que tan cerca sabes que se alinean con la realidad. Entonces, de vez en cuando, tomemos el promedio de todas las 100 muestras que tomamos los paréntesis promedio, estoy presionando la flecha hacia arriba y luego mantengo presionada la tecla control shift y hacia arriba. Y ahora simplemente estoy manteniendo presionada la tecla mayús para no levantar el encabezado y bajar. Y así puedes ver la fórmula todavía arriba en el promedio de la barra de fórmulas, B2, 2 puntos, 2 B, 1, 1, 1 y entra. Así que ahora puedo encontrar doble clic ahí está la fórmula si pongo mi cursor sobre eso. Ahora puedo poner el cursor en el controlador de relleno, hacer clic con el botón izquierdo y arrastrarlo hacia la derecha, recogerá todas las referencias relativas hacia la derecha. Ahora, debido a que esta es mi línea de conclusión, tal vez selecciono esto y lo hago como un color diferente, como por ejemplo, la pestaña inicio, el menú desplegable grupo de fuentes, hagámoslo azul y blanco. Y luego puedes poner subrayados aquí, puedes poner subrayado, seleccionar en esta columna, pestaña inicio y grupo de fuentes y centro. Veinticinco horas y treinta y cinco minutos. Así que ahora puedo comparar esto con mi cono real, estas son mis muestras. Ahora tomé diez muestras de cien. Esta vez, comparemos eso con los datos reales. Así que voy a golpear iguales aquí abajo otra vez, y voy a volver a mí y voy a volver a eso, donde calculé la muestra, lo hice aquí en alguna parte. Ahí está. Así que quiero tomar esta tabla, está dentro, la puse en modo que S17, S17, entrar, voy a construir esa tabla de nuevo, poniendo el cursor en esta celda, rellene el control, arrastrela hacia la derecha. Y luego voy a arrastrarlo hacia abajo. No necesito esta columna del medio, porque no hay nada en ella. Y luego formateemos esto yendo a la pestaña inicio, grupo de fuentes, cubo, azul y borde. Así que ahí está la cantidad real para la población. Recuerden, de nuevo, que en este caso, tenemos a toda la población, ¿verdad? Y estamos tratando de mirar nuestra muestra para ver qué tan cerca si tomara una muestra al azar. Llegamos a los números que ya conocemos de toda la población, para que podamos aplicar esos conceptos a momentos en los que no conocemos a toda la población, ¿verdad? Así que este es el tipo real de respuesta en términos de la media. Y nos acercamos bastante, ¿verdad? Obtuvimos el 68667, y así sucesivamente, para hacer eso con una muestra de 100. Por lo tanto, ahora es posible que desee representar este ejemplo como una columna. Entonces, solo para practicar nuestras habilidades de Excel aquí, podría copiar esto y decir, me gustaría ver esto en formato de columna como los resultados de mis 10 muestras. Así que vamos a copiar eso, voy a ir arriba y decir, vamos a poner eso, lo voy a poner aquí en BRBR, clic derecho, y voy a pegar solo 123 porque solo quiero los valores, no las fórmulas. Así que ahí, ahí está. Y luego, si quiero tomar esos números y voltearlos, para que estén en la vertical, puedo poner el cursor y ser Q, ¿verdad? En realidad, debería haberlo copiado. Vamos a copiarlo de nuevo. Copiemos esos números, copiemos esos números, voy a poner el cursor en la cola. Y voy a hacer clic con el botón derecho en especial porque quiero cambiarlo para transponerlo. Así que quiero transponerme aquí. Y ahora lo pondrá vertical. Así que es una herramienta útil para saber. Entonces, si luego selecciono estos, voy a eliminar estos no los necesito, porque ahora los tengo verticales. Y, de nuevo, puedes ver que hay un promedio. Esta es la muestra, el promedio de la muestra. Y luego este es el promedio real, digamos y luego la diferencia, la diferencia. Y hagamos de esto una selección de tabla o hagamos de ella un encabezado. Pestaña Inicio, Grupo de Fuentes, lo voy a hacer en blanco y negro. Y luego voy a ir a la alineación y envolver el texto y luego centrarlo. Y luego el promedio, voy a decir que esto es igual y me voy a desplazar hacia abajo hasta el promedio que obtuve abajo, muy abajo en mi tabla, ahí está el promedio real. Y luego eso es lo mismo hasta el final. Así que solo voy a decir que esto es igual al mismo número igual al que está por encima. Y luego, si copio eso, siempre será igual al que está arriba, colocando el cursor en el controlador de relleno arrastrando hacia abajo. Y luego la diferencia. Esto va a ser igual a la muestra menos la diferencia real, que puedo poner el cursor en el controlador de relleno, arrastrarlo hacia abajo. Puedo copiarlo y pegarlo o simplemente puedo hacer doble clic y eso lo eliminará. Así que ahora tienes algunos que están por encima y otros que están por debajo, en promedio. Así que recuerden lo que hicimos aquí, tomamos, tomamos. Muestras de cien. Y podríamos analizar cada una de estas muestras, que tan cerca están del promedio. Pero luego tomamos el promedio de cada uno de estos diez cien sat, en realidad hay once de ellos, once muestras, y luego y luego. Estos son los promedios de las once muestras. Y ahora los estamos comparando con los reales y, de nuevo, esperaríamos que algunos de los promedios estuvieran por encima y por debajo, no van a ser exactos. A pesar de que tomamos una muestra más grande de diez a cien, esta vez, pero esperaríamos que se aproximaran más a, ya sabes, un punto medio con este tipo de difusión de este tipo de datos. Entonces, si selecciono esto, y pongamos nuestras herramientas. Ahora fíjate, también puedes insertar otra columna, voy a insertar una columna entre BP y BQ. Así que voy a hacer eso para insertar una columna entera, siempre se inserta a la izquierda. Entonces, si selecciono BQ, toda la columna, hago clic derecho en la seleccionada e inserto, insertará una columna a la izquierda. Ahora tienes que tener cuidado de hacer eso, si hay algo debajo de eso, eso va a estar desordenado. Pero aquí abajo no hay nada. Así que esa es la forma más fácil de mover estas cosas hacia la derecha. Entonces, de la otra manera, si había algo debajo, entonces si lo deshago, espera un segundo, está pensando. Si deshago eso, si hubiera algo como aquí abajo, puedo seleccionar sólo estos elementos, puedo tirar de ellos hacia la derecha, como este. O podría cortar, hacer clic con el botón derecho y cortar, que es más eficiente, y pegarlo a la derecha así. O una vez más, podría seleccionar estas celdas. Y luego quiero desplazarlos hacia la derecha haciendo clic con el botón derecho. No nos vamos a deshacer de las hormigas bailarinas. Así que voy a hacer doble clic, seleccionar estas celdas, hacer clic con el botón derecho e insertar. Y entonces puedo decir que no quiero desplazarlos hacia abajo, sino hacia la derecha. Entonces puedo desplazarlos hacia la derecha. Así que hay un montón de formas diferentes de hacer lo mismo, lo que será útil dependiendo de si hay datos en la parte inferior o a la derecha, por ejemplo. Entonces podría decir, tomemos el promedio de los promedios, ¿verdad? Podría decir, bueno, lo hice, tomé las 100 pruebas, y obtuve el promedio de cada prueba, tomemos el promedio de los promedios. Y eso nos da el 6799, que es bonito, que es como básicamente, ya sabes, podemos agregar más decimales porque esto es en realidad decimales más largos que dos. Así que no va a ser perfecto. Pero ya sabes, te acercas bastante. Con eso, porque eso es bonito, eso es mucho lo que usan, saben que como que venimos. Así que vamos a hacer este grupo de fuentes y corchetes y poner algunos bordes alrededor de esto. Y ahora, por supuesto, si quisieran, también pueden insertar histogramas a partir de esta información. Podríamos hacer como 11, histogramas para cada uno de los conjuntos de datos de 100 puntos de datos. Podríamos hacer un histograma también de los promedios de los resultados, pero solo hay 11 de ellos. Por lo tanto, es posible que no sean datos suficientes para hacerlo. Pero ya sabes, si eliges la muestra completa, digamos la muestra 11 aquí, y voy a mantener presionada la tecla Control Shift hasta la parte inferior, y luego mantengo presionada la tecla Mayús para no recoger el total, de modo que yo y luego me desplazo hacia arriba. Así que solo quiero bajar a 101, no a 102. Y luego voy a mantener presionada la tecla Control Retroceso que me lleva de vuelta a la parte superior. Sé que estoy usando muchas pulsaciones de teclas aquí. Pero solo estoy tratando de señalar que si tienes un gran conjunto de datos, eso va a ser más eficiente, entonces cómo desplazarte hacia abajo y luego hacia arriba, aunque puedes hacer cualquiera de las dos. Incluso con 100 puntos de datos, no es tan malo desplazarse hacia abajo. Pero cuando se obtienen conjuntos de datos realmente grandes, es útil utilizar las pulsaciones de teclas. Entonces podemos ir al inserto. Y podemos ir a los gráficos e insertar un histograma. 34 horas y 32 minutos. Así que ahora tienes un histograma de esa última muestra. Y borré el de esa última muestra. Así que puedes ver que se aproxima al histograma real, ¿verdad? Aquí está la décima, se podría decir que aquí está el histograma real. Y luego aquí está nuestra muestra, esa última muestra de 100. Así que podría ser, pongamos el mismo grupo de 100. Si hiciera un par de estos, digamos que hicimos el número 10, control al poner mi control, chef de abajo, chef de arriba, y luego control, retroceso, y luego voy a poner este al lado aquí, insertar, gráficos, histograma, boom. Así que aquí está, aquí hay otro, de la muestra 10. Así que bien, y luego hagamos uno más para tener una idea. Tenemos diferentes dispersiones de los datos, 100, desplazamiento hacia abajo, y desplazamiento hacia arriba, y luego control, retroceso. 35 horas y 46 minutos. Y luego me desplazaré hacia la derecha, cambiaré al baño, me desplazaré hacia la derecha y luego saltaré al baño. Y luego desplácese hacia la derecha. Esa es una canción que salta a Lu, mi amor, no estoy seguro de que es el Lu, creo que es un instrumento, pero lo que sea, entonces vamos a ir a la pestaña insertar. Y luego los gráficos despliegan el histograma. Y aquí hay otro histograma. Y para que puedan tener una idea de, ya saben, cuando yo, cuando saco estos, ¿cuál es la propagación de cada uno de estos? ¿De la de cada una de estas muestras de Kodo 100? Y, fíjense, una de las preguntas a las que llegamos es, bueno, ¿qué tan cerca están demasiado débiles del punto central? Eso es lo que hemos estado viendo. Y también, ya sabes, ¿cuál es la forma característica de la crema? Además, ¿algo similar al conjunto de datos real? Ese es otro tipo de pregunta que nos gustaría poder saber y nos puede ayudar a pensar también en qué tan seguros estamos de que el punto central real y la distancia, ya sabes. Las distancias entre ellos son correctas, en las que entraremos más técnicamente más adelante. Pero por ahora, también queremos practicar el uso de nuestras herramientas de Excel para pensar en cómo podemos crear algunas de estas muestras aleatorias y manipular algunos de los datos y luego hacer nuestros cálculos sobre ellos. Gracias. Gracias.